Nos enfermamos si no aceptamos la realidad, si no nos hacemos cargo. Nuestra sociedad hoy, en muchas ocasiones, está enfermando a muchas personas, también a muchos jóvenes, porque tapa la culpa, pero la culpa, la conciencia, te avisa de tu culpa, porque está hecha por Dios. Y vos tapás por acá y aparece por allá. Es como los vasos comunicantes del agua, ¿no? Vos apretás por acá el agua, como los sistemas hidráulicos, ¿no? Y aparece por otro lado. Por más que escuelas y por más que discursos, la culpa no se tapa, sino se enfrenta. Eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios. Cuando vos reconoces que hiciste mal, el Espíritu de Dios desciende y sana, y se acabó. Y ya, bueno, ya pasó. Y no tenés que pensar más. Ya Dios te perdonó. Pero si vos no reconoces tu culpa, tu pecado, eso aparece. Y aparece en graves psicopatías. En graves enfermedades. Nuestra sociedad hoy está enferma de irresponsabilidad. Y nosotros a veces también. No, la culpa la tiene el intendente. ¿Por qué? Porque yo iba a 180 en medio de la ciudad y había un canasto con basura. El intendente, hay que sacarlo. Es tuya la culpa. Porque sos un irresponsable. ¿Por qué Dios nos mandó este castigo que nos lastimamos con la moto? Es que iban cuatro en la moto con un bebé. Es tuya la culpa. Eso es un ejemplo real, ¿eh? No, es que estoy muy solo y Dios me condenó a la soledad. Es que vos fuiste muy malo con tu esposa. La cansaste. Y uno tendría que ir haciendo una historia de culpas, no para amargarse, sino para blanquear, para sanar, para redimir. Porque cuando vos aceptás la realidad, se acabó el remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Enorme. El remordimiento es la culpa que aparece y que te avisa. No cambiaste, no cambiaste, no pediste perdón, no te presentaste a tu hermano, pero no cambiás. Por eso no te deja dormir. El arrepentimiento es el que te dice, me duele lo que hice, pero Dios me perdonó. Y yo ahora estoy en comunión con ese hermano, esa hermana a la que le hice mal. Y aunque me duele estoy en paz, hasta mañana, me duermo. Vos podés tapar tu culpa con los desenfrenos de las orgías, de los desórdenes sexuales, pero va a parecer tu culpa. Vos podés tapar tu culpa sin arrepentimiento, sin pedir perdón, con ruido, 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 ruido. Pero la voz de la conciencia te sigue hablando. Hasta el día que vos digas, sí, pequeño, vos podés desenfrenadamente escaparte de tu responsabilidad, pero tu sombra te sigue, por más rápido que corras, y siempre está al lado tuyo, la verdad. Pedro tenía remordimiento al principio, hasta que lloró amargamente. Mojó el piso con sus lágrimas, pero él se abrió a la confianza y le dijo, Señor, Tú sabes que te amo. Judas se desesperó, no pidió perdón, no recibió la gracia de Dios. Cada uno de los que estamos acá tendremos nuestros pecados, fallas, algunas cosas que no tienen solución. Dios no quiere tu desesperación, tu remordimiento, tu angustia, lo que quiere es tu paz. Pero la paz viene en la verdad. Decir, sí, Señor, perdón. Hoy, en ese narcisismo que se cultiva, ese ego monumental, que cultivamos los grandes en los chicos y los enfermamos, que si te llama la atención la maestra, ¿y cómo te dijo eso la maestra? ¿Con qué derecho? Es una bruja. Ya me voy a gritar y le voy a pegar, porque mi hijito es perfecto, como yo soy perfecta. O perfecto. Eso es lo que pasa. Tenemos un ego tan grande que no podemos entrar a la casita del reino de Dios, donde entran los chicos. Se cultiva la egolatría. Ayer hablamos de la adoración. La egolatría es la adoración de uno mismo. Por eso se enferma mucha gente. Por eso hay jóvenes que matan porque son machos. Quisieran serlo. Por eso hay personas que no les importa arruinar la vida a los jóvenes con la droga, con tal de mandarse la parte del bolsillo bien forrado de dinero. El ego. Nos enfermamos unos a otros. Es un tema apasionante porque toca el hoy que vivimos, ¿no? Jesús nunca te rechaza. A la orilla de la vida te pregunta, ¿vos me amás o no me amás? Y si le decís que sí, Jesús te abraza. Por más grande que sea tu pecado, tu falla, nunca te rechaza. Si estamos vivos es porque estamos a tiempo. Hacernos cargo es el camino de la alegría y de la paz. El problema de la Argentina, permítanme decir una opinión ciudadana, no está en que los capitales, en que estas soluciones, eso bueno, hará falta esto o aquello, pero el problema argentino está en nuestra cultura egocéntrica, incapaz de hacernos cargo. La solución no está en que gane este caudillo del otro, ahora tenemos elecciones, son macanas. La solución política está en hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad. tenemos un problema cultural, por eso no anda lo político, no andan las leyes, no andan los poderes del Estado. Es una opinión que tengo, ¿no? Bueno, es un tema que da ganas de seguir hablando, seguir pensando. Simón, Pedro, ¿me amas? Si le decimos a Jesús que sí, Él nos sube a la barca y nos lleva mar adentro. A Dios no le asusta tu pecado, tu error, tu defecto, aunque hayas hecho mucho mal. Dicen, algún ejemplo antes de terminar la predicación, dicen que iban varios hombres en el Enola Gay, ¿se acuerdan? No el Orgullo Gay, el Enola Gay, que era el avión que llevaba la bomba atómica sobre Hiroshima. Y esos hombres sabían que llevaban un artefacto explosivo muy poderoso. Pero era parte de la guerra, cumplían su deber. Cuando ellos ven lo que sucedió, la primera explosión atómica y el daño que hizo, surgieron varias reacciones. Una reacción fue la de un hombre que al cabo de un tiempo se quitó la vida desesperado por lo que había hecho. Otro de los que tiraron la bomba sintió la palabra de Jesús, ¿me amas? No me acuerdo el nombre. Se convirtió en monje contemplativo. Lástima que no saber el nombre. Dedicó su vida a orar. Las dos posturas, Pedro y Judas. Pedro se convirtió en el primer cimiento de la iglesia. Tenemos acá una de las llaves de la paz. Hacernos cargo de la vida, abrirnos a la misericordia. Simón, Pedro, ¿me amas? Carlos, María, Juana, Lucía, cada uno, ¿me amas? Si le decís que sí, no hay lugar ni para la culpa ni para la desesperación. Gracias.